El principio de la temporada que ahorita está Ah ya, yo apenas voy en la segunda temporada Vas en la primera temporada Bueno, en el capítulo 11 Es que según yo la temporada acaba después de lo de Jonathan No, la temporada es Joseph y Jonathan juntos Ah ya, va Agarro dos arcos que es diferente Está como que cambió mucho No, espérate a la siguiente Al siguiente arco Ya estoy esperando tu invitation Más No, sigue, ahí está Invitaré al ingenierillo pero no puedo Lo voy a decir, déjate ahí Déjate ahí Vamos a spamearlo Como era Cuídame a los niños Cállate y cuidame a los niños De ahí Ya ¿Qué? Quick play Competitive play Lo que guste, padre Ah mira, me dice Group rating 1996 Y el mío Personal 1884 Mejor me mato Jugamos una competitiva A ver cómo nos va A ver qué tan feo nos estompean Como ayer que no pude jugar con el Samper Porque estaba viendo unas cosas aquí con mi roomie Y este Y se encuentra otro cabrón Otro Lex Simón, sí vi la foto De hecho les comenté bien torcido Pero ese bato tenía doble X Entonces no era yo ¿Ves quién era? ¿Quién? ¡Yo! ¡Dío! Me imaginé Este es Skirmash Sí No problemo Güey, me encanta JoJo's No sé por qué no lo vi antes Está bien chido Está verguísima Güey Cabrón ¿Qué me mató? Ah, ok Otro Zenyatta me mató Ya me contestó el Inge ¿Qué te puso? Dice Semi AFK bebé Pero déjame si entretengo a mi hijo con algo Ponlo a ver JoJo's Le voy a decir Que se vuelva hombre Oh pues Que deseen Para empezar a jugar la partida bien ¿Cómo que entran y salen? El único con el universo Finalmente Se supone que tenemos la ventaja A ver si es cierto Mira un mexicano Palabur Tres platinos del otro lado Nice Uno del nuestro Cuatro güey del otro lado Han de ser muy malos Para tener tan poco rating Tan malos como nosotros Ya sé güey Mira está bien Una Mercy y un Zeny Voy a ser inmortal Padre Espero Güey lloré cuando se murió Zeppeli A todo mundo ¿Cuántas temporadas son? Es T3 Ahorita está la cuarta Entonces que son como Sesenta y tantos episodios Más o menos No Setenta y algo Si me falta bastantito Entonces Son veinticuatro Son veinticuatro Las primeras dos Que todavía no terminas de ver Luego Son dos temporadas completas El arco que le sigue El que estás ahorita El de El de este Egipto El de Star Wars Crusaders Y la que ahorita va De este Diamond Is Un Breakup Me dieron ganas de hacer poses Andas solo ¿no? No te la tires muy de acá No te la tires de Yoyo Yet Vamos con la Pharah Que tienes en la espalda Pero ahí viene Ahí tienen Torbjörn Pégale 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 Bien Al soldado también Pégale Pégale Pártanle Su madre Tenemos una Tracer acá Aguas arriba 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 Teníamos El John Rod Se las ¿No hace para atrás? Y no te alcanse a salvar No te alcanse a salvar Pensé que alcanse a llegar Está bien Hay que Tienen buena sinergia Estos güeyes Sí Sí Ay cabrón Aguas porque no me tienen a mí Soldadín con su ulti Sí, no lo escuché Para eso dije ¿Por qué me están pegando todos? Pues por eso Casi por nada No hay pedo Ahí tienen a la A la Mercy Y al Bastion tenemos Buen pul Hijo Uy, ¿cómo se escapó Pharah de ahí? Y ya la habían jalado y Le han de haber tirado el ulti y la Ana Ingatumadre No, pues está cabrón Ya no Ay, me quedé atorado ahí Ya no defendimos No, ya no Me quedé atorado ahí ¿Qué haces? ¿Qué haces Takamersi? Bueno, el coreano se puso al chango Pues vemos que tan bien la hace De chango No, pues está cabrón Los volvieron a limpiar a todos Sí Verga, están jugando demasiado bien esos men Sep Y ya voy yo el chango Pues yo para qué me hago Wey Para qué queremos Bastion Wey Escóndete, chango No te me alejes Ya no te voy a poder curar Ándale Ay Ay, mendigo soldado es bien bueno Bien Ya lo está curando Mercy al chango Y ya mataron al chango Con la lluvia Pégale, pégale Se muere, se muere Se muere, se muere Denle un golpe al ¿A quién? Al chingado Este Sí No, lo porque es un esteroides Ah, me va a matar No mames Ah, ok Sé cómo me está pegando Si está súper lejos Pero era un Genji Que está a un lado mío Haciéndome la verdad No manches Son muy buenos esos weyes O nosotros muy maletas Es que Tiene muy buena sinergia Con Ana y el Reinhardt El Reinhardt Y más que estamos yéndonos De uno en uno Nos estamos poniendo bien fácil Wey Ese soldado la trae contra mí Bueno, está bien Que se vayan sobre los Los soportes, ¿no? Por Están haciendo su chamba bien Vientos Vamos con el Ah Con el Reinhardt Mamalón Pues me le aventé Wey No sé por qué no Ah, ya Me rebotó Lucio Ya se me Ya decía yo Que sí lo había agarrado Con mi Shift Ah No, pues GG A ver cuántos puntos Agarramos de nuestro lado Si es que no se sale nadie Yo supongo que alguien Se va a salir Estoy segurísimo Alguien se va a salir Checa Tres Dos Uno Se van Ah, no Ah, no Ah, no No Nancy Bueno Está bien A ver qué hacemos Todavía Changos Qué buenos Son esos vatos Sí No Es el primer paso Para empezar a perder wey Flamear Lo he dicho siempre Toda la laifu Ok Sakura De modo Boteado 1 3 1 Attack 1 Si le hubieras contestado es que soy un robot Bastián arriba Bastián arriba Bastián arriba del Del Buatracito como lo quieras ver del Rhigharl Ayue Young Ah, ya lo vi. Lo derritieron al Young Red. Sí, obvio, güey. Hay que buscar este... Otro... Otra ruta, porque si no va a estar cabrón. Ya se cambió a Farrar. Uy, ya. Están moviendo a Bastion, están moviendo a Bastion. Ya, ya podemos avanzar un poquito. Sí. Ah, pues tienen un Hanzo también. Se nos dejó venir el Reiner. Hay que derretirlo, ahí está. Ahí viene la Saria también. Fue su error. Se emocionó un poquito. Vamos con la Ana. Y parece que tienen... Listo. Ah, sí, sí, es Ana. Parece que tienen una... Una Widowmaker, pero no es cierto. Aguas con Bastion nada más. Bastion, acá está atrás. A ver si lo puedo asustar. Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. ¡Oh, oh! Patricio, Paps. Hasta Patricio. Sí, sí, sí. Ahorita en cuanto... Aguas atrás de ti también. Aguas atrás de ti. Estás solito, güey. Ya me voy, ya me voy, ya me voy. Y pensé que te iba a salvar, güey. Sí, 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 me vine para atrás. Ahí está. Le queda un suspirito de vida al Reinhardt. Pégale, pégale. Ándale. Vamos con el Hanzo. Donde estaba el Bastion. Ay, cabrón. Eso no me lo expiré a play. Ah, huevo. Heroes never die. Ah, vientos. Ana muerta. Falta el Lucio. Buena. Hay una Reinhardt. ¡Uy! Qué buen ulti. Estorbole, estorbole. Bien, bien, bien. Estorbole, estorbole. Perfecto. Perfecto. El chiste era estorbarle. Y eso, a ver si lo alcanzaste a hacer, muy bien. Va a querer caer con su Die, Die, Die. No, no lo tiene. No lo tiene, no lo tiene. Bien. Tratar de sacarnos del punto era sorprendido, güey. Buena. Aguas. Uy, pinche puerta, no se abrió. No se abrió tiempo. Siento. Este Reinhardt le está cagando, güey. Este Reinhardt le está cagando. Sí, se está desesperando. Simón, súper bien. Sí se puede, chavos. Aguas, tenemos al... Andale. Al Bastion ahí un ladito. Muy bien es nuestro Roadhog, eh. Es bien bueno. Más que antes nos... Quién sabe por qué no... No lucía, güey. Bueno, será porque es un tanque ofensivo? De hecho. Quizás sea por eso. Aguas. Vamos con el Reaper. Ah, sí me alcanzó a chingar. Aguas. No mató a nadie. El Youngrat. Te estoy diciendo, güey. Nuestro pinche Roadhog es bien bueno. Es el mexicano, ¿eh? Simón. Es bien bueno, güey. Es la fecha, papi. Uy. Uy. Qué bien la hizo, eh. Sí, cabrón. Voy solo, me devuelvo. Die, die, die. Sí, cómo no. No está para atrás, Farah. Ah, pero el Red Hook se chingo a Bastion. Es lo importante. Eh. Traigo ulti. Yo traigo 50 del ulti. horio que sí. No te pego. En ganas, te pego. No te pego. No te pego. Pero ahora fuer giorno, se lo cuyo. No la pego. No te 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 pego. Al lado Reaper. Al lado Reaper. Viene arriba nuestra farra Ok, vientos Ah no mames, que perra se puso esta Espérate que el Renja quiere hacer su fiesta Ahorita me lo derrito Ya, ya estuvo Ahora si, a mover el payload Reaper por la izquierda Venía por la izquierda Ahí sigue, puede traer el ulti Y de hecho no, no lo trae Si pecas tab, te puedes dar cuenta Si trae un ulti o no Si, les aparece abajito Como una silueta Uy, casi me llevo al Pinche Castroso este de Bastion Ah, bueno me mató a mi nada más, es ganancia Si nada más mata a uno Estuvo mal utilizado el ulti Que bueno que nomás me vio a mi wey Porque un ladito estaban todos los demás Ahí nos limpiaron wey Ahí llego yo, estoy detrás de ti Ah, por cierto Uy, bien, 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 bien Pégale, pégale, ahí lo tienes Lo tienes cortito Ay, ay, tu puta madre ¿Me hacen follow o qué? Pues estamos detrás de ti wey Voy pa' allá, voy pa' allá adentro Te iba a decir, escóndete tantito y regenera tu escudo Uy, no mames Es que Bastion está sobre Sobre el payload wey Escríbelo Bastion on the payload ¿Qué pasó? ¿Qué me tiró? ¿El ulti del Reinhardt? Oh no, Jonrat Y el ulti de Bastion aparte Nos contuvieron muy chido en ese pedazo Ah, y aparte traen un Zeny también Ok, necesitamos agruparnos Ahí van todos casi Tengo mi ulti listo En cuanto te avientes Ok Para, para counteriar ese Ok Vamos, vamos, vamos Una, dos, tres Arre Ah, su madre Te detuvieron Ah, la trampa del Youngrat ¿Verdad? Sí Eso fue lo que te detuvo Pero bueno, GG Parecía que íbamos a poder hacer más Hay que llegar al payload siquiera Para, para Para extender Para extender un poquito Yo digo que sí lo hacemos Yo digo que sí llegamos Llegamos al payload Ah, pero llegó el rojo con su ulti Por un segundo no me alcanzaste a salvar Güey Estaba llegando al payload Tu buena Mi pedo se intentó Ese es cierto El único que no vi a hacer nada Fue al soldado ¿Y qué soporte quedó el featurier dijo? ¿Quiénes son los guapos? Pues no ganamos Pero cómo nos divertimos Pues sí La última sí estuvo divertida Ay cabrón ¿Qué otro competitivo Nos damos a Quick Play Eh, dale Otro competitivo Ya estás Dale pues ¿Dónde está? Aquí está Reaper es mi nueva waifu Ay cabrón Creo que tengo Tengo que comprarme Un headset más ligero Que el que tengo Que las tortugas Qué marica soy Sí Sí, igual no están No están De este Pesados pues Pero Me cansan bien rápido Pero la edad No, también es que casi no Casi no Este, lo uso pues Mientras menos lo use Cuando lo uso Más rápido me canso Sí, pues sí Es que ir mis shiemos pues No manches Yo creí que iba a estar De huevón todo el día Y resulta que no Que no nos dieron todo el día Chale ¿Por qué no habías dicho ayer Que unos maestros No te dieron Y que no sé qué pedo Sí pues Nos habíamos dado el día Con profes Pero a la mera hora Se pandearon Unos Así como Dijeron que shimon Que se iba a ver Que al final Una profa también Nos dio El día Que yo creí que No lo esperaba de ella Pero En el se rico Nada más nos dijo Donde vea cualquier cabrón Cerca del salón A esa hora Les doy clase No, no está ni Ay, qué estúpido Ahí te gané Cómo me mató Sí Ay, me también Es que no le estaba dando Ese Reaper es demasiado bueno Sí Oye, muy malo Es que sabe Sabe a dónde Cómo pegar Escucho sus pasos Pero no lo veo Dan Hanzo En el hijo En la torre Lijiang Esto es de Conservar el punto Puros oros Ahora sí Y hay un vato Que ya le dio la vuelta Al juego Y doble Sí, no mames Y eso Dijera el Zampi Cuando no es pa' ti No es pa' ti Pues bueno Vámonos Si hay un Zeny Yo me voy Lucio Para dropear el beat Que no hace falta Alguien que Que limpie Un Young Rat Uf Bueno Está bien No me gusta Bastión En este mapa Un Young Rat Manda una foto El ninja Del por qué No puede jugar Overwatch World of Warcraft Creo que está Con su chamaco No he visto la foto Wey That was sexy Nice Se le apareció el diablo al cabrón Buena, y yo casi te lo desacomodo, eh Por nuestra izquierda, atrás de Farrah Ese mendigo reaper Me la quiere hacer, pero se la hice yo Muy bien Venía atrás de mi, lo hice que se fuera hacia una Hacia una esquinita y lo tumbé, lo empuje Lucio, bien Lucio Un ratito hago el highlight para que lo veas Estos wey no se están, no se están juntando Y menos ese Reinhardt que se avienta solo el objetivo Ah, no canse de tirar el ulti, me agarraban al soldado y la Saria No hombre Cuando me les iba a ir No, pero fue la pura Saria la que me mató No, ahí les voy Espérenme un tantito, no hacen culeros Ahí voy, ahí voy, ahí voy Voy a ver si puedo ayudar al Roadhog Está un poquito lejos No hombre, y aparte viene el Reaper Que seguro me trae Tyria Pégale Bastion, pégale hijo Bien Aunque desperdició su ulti nada más en él Oh, oh, ahí viene el Reinhardt, ahí viene el Reinhardt Eh, te la pelaste con el Hammerdown Venga tu madre ¿Qué pegó? Ah, ya Ya, 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 ya Las granaditas que deja el... El Jungrat me mataron Jungrat Chale, ni porque había agarrado el... El Health Pack de ahí Estamos todos por ningún lado Lex, te estás yendo solo, güey Vete por el otro lado Ok O bueno, voy atrás de ti, voy atrás de ti Voy atrás de ti No hombre hijo Buena Gracias Quería ver si juntaba más gente, pero no había nadie más cerca Cerca Pues parece que... Al menos nos hicimos con un lado Ah, cabrón, por lo tanto no nos están marcando que le estamos quitando el objetivo Ahora sí Es que estaba aquí el Jungrat, güey Aguas con el Die, Die, Die Oh Oh Nice Roadhog ¿Qué más curación quieres? El Transcendence y luego el... Yo ahí dándoles el... El Beat ¿Cómo se llama la habilidad de la E del... ¿Del Jungrat? Digo del Lucio Buena Aguas Uy Nada más nos tiran a los tanques, güey Aguas No, también a mí me agarró, estaba atrasito de ti, güey Pues jeje, papi Pues ya podemos hacerlo Ahí está nuestro Bastion, se las va a hacer de pedo O eso creía yo Pero lo veo muerto Ni modo Se hizo lo que se pudo Ajá El pedo es que como tenemos a Bastion y a Pharah, güey, que son de lejos Si no íbamos a ganar el punto jamás, güey Ahora vamos a seguir Nuestra Seguiremos Dice Si Tiene 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 ¡Lol! Ahora nos quedamos sin un support Pues bueno, está bien Siempre cuando se queden todos pegaditos conmigo No hay tanto pedo Más porque yo los puedo tumbar, pues Por enfrente no, hijo Por enfrente no Se van por la parte más Más lejos Ahí ando Camote De repente había todos en el punto y de repente ya no había nadie No, no es que se fueron por el lado lejos, pues Habíamos ido por la izquierda Pégale al Zeny, pégale al Zeny ¡Ay! Casi me tumba ¡Otra vez! Estaban todos ahí dándonos de palo Sí, cabrón El único que se pudió ir fue Reaper ¡Ah! No mames, ¿quién me empujó? ¿Quién me empujó? ¿Quién me empujó? ¡Farra, seguramente! ¡Farra, sí! ¡Farra, sí! ¡Farra, sí! ¡Farra, sí! ¡Farra, sí! Y es que seguimos llegando de a uno Exactamente Bueno, parece que limpió el... No, no es cierto Ah, nomás me volvió a agarrar el chingado Reinhardt ¡Es que tenemos que agruparnos! Sí, no, que me dejaste solo también, cabrón Yo pensaba que estabas a un lado mío ¡Y Nel! Que estaba solito ¡Oh! ¡Felicidad! 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 No, ese bastión no vale verga, güey Es un mal pick Yo sé Para este mapa Para este modo, por lo general A menos que ya lo tengas bien dominado Y llegas y lo pones detrás de un tanque y listo Nice Aguas con la trama ¡Ah, no se cayó! ¡No mames! ¡No se cayó! Pego en una baranda, güey Y no se cayó el Young Red Ahí voy, pa' afuera ¡Hijo de perra! Ah, pues GG No, pues ahí está el Bastion y el Reaper A ver si lo hacen ¿Sí? ¿Sí? Adiós, Zenyatta Hola Otra vez, vamos con el Ulti de Zarya ¡Hijo de su muerca madre! Trata de salirte con tu Shift A veces puedes salir Me salí con el Shift Pero llegaron todos, güey ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Uy! ¡Bien ahí el Reaper! ¡Uh! ¡No! ¡Oh! ¡Oh, se salvó el Roadhog! ¿Qué pasó? ¡Si los había tirado! La Zarya te derritió, güey. El viento de... ...del Reinhardt me hizo pedazos. Hijo de perra. Apenas me alcanzo a pegar. Y... Ni modo. Oh, shit, man. Vamos a hacer el trabajo. Yo no siento que esté haciendo nada de ese pinche Bastion, güey. El ulti nada más. Ha servido, pero pues nada más cuando tiene el ulti. Fuera de ello... 5... ...4... ...3... ...2... ...1... ...3... ...Capture... ...your... ...dicto. Quick. And get ready to move. That was Lex. Te metiste en un pedo, te hubieras hecho para atras, güey, en vez de para adelante. Sí, my bad. Creo que estoy un poco tilteadito. Ya mejor me calmo. Ah, me estuneó. Te pa' atrás, te pa' atrás, te pa' atrás. Ah, no voy a alcanzar. Aquí vengo, aquí vengo. Uff, penitas alcancé a salirme de esa. Estamos en otros tres por ahora, eh. Agua, está atrás de ti, güey. Chingada madre con este güey. Ah, se lo tronaron al menos. El... ...te alcanzaron a matar antes de que te salvaran. Ya... Ya tengo el ulti. Ya valió como testa. Ah, sí. Ahora se puso nuestro... ...Bastian ahí arriba? Sí. Pues es mi imaginación. No, sí, sí, sí. Se puso. Estaba. Oh, esta es mi jam. Espero llegar, a tirarles el ulti. A ver si están vivos. A ver cuando llegue. Ah, qué castre, Junkrat. Zep. Nel. Firing de nada. Un fast into the iris. Háganse para atrás, háganse para atrás. Háganse para atrás, háganse para atrás. Háganse para atrás. Todos los ultis juntos, güey. Todos los ultis juntos tiraron. No hombre, nuestro bastion va siempre para arriba, siempre para arriba, siempre para arriba. Y siempre lo matan. ¿Qué? Ya van dos, güey, que me hacen lo mismo. No para. No entiendo por qué. Si estoy apresando la Q. No, Sebastián. No nos está ayudando mucho, que digamos. Desde hace dos partidas. Yo sé. Rounds. Rounds, igual. Oh, buena. Oh, buena. No puede ser, güey. Salvaron a ese McCree, güey. Bueno, ya de menos se cambió a Pharah. A ver si alcanzamos a hacer algo. Es que alguien tiene que ir por ese genre, güey. Ah, pues, GG. Ni modo. Oh, güey. Es que ese bastion fue un pésimo pick. Tep. Era muy bonito. No, no, no. Ya no. No. No, no. 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 Vale. Todavía se emputa el vato Pero pues bueno Bueno, ¿pa' qué? Mira con eso Todo el mundo se dio cuenta No necesariamente por culpa de él Perdimos, pero contribuyó mucho a que no ganáramos Que es diferente Que es prácticamente lo mismo Sí, o sea, perdimos porque Aún con uno más lo pudimos haber ganado Pero no hicimos mucho Aún así no contribuyó mucho en los esfuerzos ¿Teníamos uno más? No Me mataba, güey Si perdíamos 6 contra 5 No, pues prácticamente Hubiéramos sido 5 contra 5 Este, ¿quick play o competitivo? Lo que gustes, papi Vamos a dar uno Un quick play A ver qué onda Quieras, quiero ¡Ay, güey! ¿Te vas a ir de party loca hoy, Rob? No, no creo Por party loca me refiero A irte a comer un chingo A algún lado No creo No sé LOL ¿Quién empezó? Ah, no, eso es Kirmish Bueno, sea muy chango Piu, piu, piu ¿Eres carambe? Sí, mano Sí Ah, cabrón ¿Por aquí no era? Ah, era por acá Ah, ¿por qué no me dicen? Vea el pendejo de Samper Que dice que Jojo suena gay Que es para mayates Que sabe el de la life Exactamente Exactamente Ah, cabrón Agarra una diva ¿Por qué no? Why the fuck not Voy a ponerme un cojín Si yo en la espalda Porque estoy un poquito lejos Espéreme, culeros ¿Dónde andas? Allá traes a D.Va Honor Ainu Sí, mano ¿Es normal? Bueno, un quick match ¿Qué? Ah, no me había dado cuenta Hubiera traído otro champ Pichero Pichero Demasiado mensajes ¡Lol! ¿Qué? Digo, precisamente Eso es lo que estaba buscando ¿No? Pero Checastre es de Genji Ah, es que me va a matar Ah, valió como te Sí, me alcanzo a matar A huevo A huevo Más con el buff De la Mercy Sí Por jugarle al verga De haber estado solo No me mata También me vine a meter En un pedo aquí No vienen atrás de mí, plebes ¡Franculeiros! Ahí voy, ahí voy, ahí voy ¡Mendiga, Freysa! Traigo martillo ¡Hijo de perra! ¡Uy! ¿Cómo me mató? ¡Ah, qué bueno le hizo a nuestra Mei Pero no nos sirvió de todas formas ¡Ah, Mei lo recetó al final! ¡Uy, ya los revivieron! ¡Franculeatos! ¡Hijo de perra! ¿Está solo entre medio de todos? Está volteado En mi defensa ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? ¿Nomás se murió uno? ¡Qué triste! Oye, tú has matado con el ulti de D.Va, yo no Ay, cabrón, no, están todos Están todos ¿Dónde ando? Ya me encontré Ya voy para allá No, me metí en un pedo, no Simón, estoy donde aparecemos No, pues estaba atrás de ellos, está cabrón Arriba Reaper, aguas Y la Tracer también Bien Pinche me Ah, casi llegan al punto Vamos Puta, están a un tiro Tracer y Mercy Casi me reviento a cuatro ahí Espera que se acerquen, tengo la Voy a chingar a ver esta lista Ay, como había Tracer No, 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 no Ah, no, no Ah, nice No agarro a nadie Lo más triste Ah, pues los echó para atrás Simón Esto ya no tienen soporte Ok No, no, eso no Ya está Hay que tirar para atrás el payload ¿Escuchaste lo que te dijo Ana? No, ¿qué dijo? Solo un rasguño, estarás bien Ah, es que arriba andaba Tracer Ya la viste, ahí arriba Simón Ah, se me tiene un pedo en el Lucio Ok Nosotros también nos estamos metiendo en un pedo en el O sea, Patricio, Lex O sea, Patricio, Lex O sea, Patricio, Lex Y tú no eres mi supervisor Digo Ok Ahora sí Ahora sí ¡Ah, qué chido! ¿Escuchaste lo que dijo Diman? No, ¿qué dijo? Espera por mi highlight real Si la hicimos ahí Con hora en damage con Reinhardt Ah si la ultima Si me imagino Si, el ultima Yo les dije haganse un lado y el BJ también cabrón Oh miren salí en Featured Yes Ay me quedé una mierda para el lootbox A mi también me faltaron poquitos Faltaron 658 Bienvenida Seguimos en Little Bienvenida Abonacar Voy a agarrar otra vez a la diva Nada más para estar chingando Se me olvidó cambiarle el juego que estamos jugando Ese que estamos jugando Sí, a huevo A ver si no me tumban Por inactividad Listo ¿Quién? Ya está Pues a ver si no me tumban por inactividad Ah, ya Ah, no, no Ahora les voy, aguántenme en tantito ¿Tenemos soporte? Ay, me hubiera ido soporte Pero bueno Too late, mate Orale, yo pensé que era sostenido el del click derecho de la Mei Pero no Dale papi, soy luego Su madre, derretimos al Reinhardt Ey, ej, ej, ej Used me a pendejo a mí también Como no tenemos soporte, esta bien dificil Ya tenemos el Lucio Se los está haciendo de pedo Bueno, se los estaba haciendo Todos Ah, como odio a Jungrat Está bien divertido jugar a Jungrat Me dan ganas hasta de agarrarlo Porque ya tenemos un tanque No es para ser enfados Nada, está bien Vamos a jugar con D.Va Tenemos al Chango Vamos con el Chango, Lex No les juegues tanto el... Ah, el gordo Digo, vamos con el coche Eso me refería Por eso me quise referir Nunca puede salir del ulti Me escapé del hook Pero no me escapé de Reinhardt Yo nunca pude salir del rango del ulti Del roadhawk Vamos Lucio, vamos Muévete No, hijo Sin soporte no la vamos a hacer nunca Qué pedo Ni con la matriz de defensa Pude salirme de los disparos del roadhawk Qué ondas Que buena play les había hecho ahí Y me la detuvo el pinche gordo Aguas con el martillo caído Aguas con el gordo No sé qué me mató Ah, ok Youngrat No manches Cómo fue Ah, ya vi Me tiró la mía Y me la tronó en la cara Y eras diva sin mecha, ¿verdad? Sí, man Se me pone Chiripón A mí me atinó Hijo de puta Ese Youngrat Se la sabe Sí, sí, sí Lo leí yo también ¿Por qué no tira el spray? Ahí está Tengo la florecita rockera de nuevo ¿Tienen dos reapers? ¿Tienen dos reapers? No 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 Te jalo el roadhawk Me denegó Senyatta, güey Para que veas lo que se siente, perra ¿No? Hizo un Rob Sainz el culero ese Te la aplicó chido, Liro Sí, güey, así Igualito que tú Dijo No, puto, no No, Pops Ahorita no esté Ahorita no queremos, gracias Entonces no, carnal Al chile no me conviene Chido A este pinche gordo No se quiere morir Ya se murió No, mamá Los de la luz Dijo Tienen dos reapers, ¿verdad? No, nada más uno El prestigio 4 Sí, cierto Es que mate al Reinhardt, no al reaper Die, die Prestigio 4 Jejeje Jejeje Te la pelaste con tu hammer down Ay, igual me mató Jejejeje Ah Ay, boing nice, Lex Te la volvió a hacer, wey Agas con el fuego Agas con el fuego en el hoyo I f***ing hate Senyata Ya, GG Ah no? Sí? Ah sí? No? Alguien mate al prestigio 4 Mate al cochi, mate al cochi, sí Eh, y no me marcaron a mi de todas formas Se hizo lo que se pudo, wey Nice Jajajaja, quién fue el feature perras? Gíralo, bien traviesa Bien traviesa Prestigio 4 Ya apenas voy en 50, no, 61 Lootbox, yes Nooo, me quedé a nada, wey A 300, creo, de experiencia Güey, a qué hora dices que tienes que estar en la escuela? A las 2, por eso dije que a la 1 me ocupaba Para meterme a bañar y todo ese pedo Ah, con razón, ya te iba a decir, wey, ya son tus 12 Porque, wey, ya son tus 12 Jajajaja Como van a la 1, o sea, tengo clase a las 2 Tengo que meter a bañar a la 1 y así Ah, creo que esta va a ser mi ultima, ya me está molestando el cuello Muy feo Igual Preparate de atacar No me ha ganado la D.Va Pues me voy Zeny Para hacer enojar a los Reapers Y a los Genjis Te odio Y a los Young Rats Y ahora básicamente todos, wey No, quiero hacer el highlight del Reaper de hace rato No sé cuál, del Eres Prestigio 4 que no tienes vida No, al que tumbé en las competitivas Que venía sobre mi, sobre mi, sobre mi Hice que tuviera en la espalda un precipicio y pum, lo empujé nada más Sale, papi, luego Sí Le hubiera dicho hola Se me dejó el rollo No lo pensé en ese momento Los chingados nabos estos Y apenas el Samper le quería caer Pues que le caiga, jugamos un rato más ¿Qué más da? Casi Ah bueno, ahorita le... Pues sí hombre Ahorita que me maten le digo Te voy a esconder Pero ponte a la vista, ándale Dice, ocupo que me curen y se avientan, ¿no? ¿Quién le entiende? Mujer no fuera Ya le dije, que si viene si le caemos, que le seguimos, perdón ¿Pues sí? Para que así no se vea No fuera a la vista ¿No fuera a la vista? ¡Pues sí! Recuerda, no se te caiga Los de la luz Esa diva que onda, se avienta demasiado Está bien, es su objetivo, ¿no? Aventarse Pero pues Que la agarre tranqui, estamos pisteando a gusto ¿Qué dice? Dice que ahí viene como gordita en tu hogar Como la foto es la que pongo yo del buho No te la voy a poner en el grupo de Twitter para que lo veas ¿Quién ocupa? Ah, ok ¿Quién ocupa? ¿Quién ocupa? ¿Quién ocupa? Yo me hizo todo el drop de beat y luego May tiró su freeze Atrás Zenyatta me mató Estaba en mi espalda, no lo vi Ah, es que tiene el trascender Zenyatta ¿Otra vez? ¡Ey! A él no lo tiró, yo lo tiré, güey Yo iba atrás de ti Aunque ya lo usó Ya no lo tiene marcado ¿Si se reventaron a nuestro Tracer o no? Lo malo de por donde está agarrando nuestra diva es que no la puedo seguir yo Yo no puedo brincar en el abismo ese Me está distrayendo el Reinhardt, ¿eh? Y le voy a quebrar el escudo si se descuide el güey O sea, ya se descubrió A su madre Pégale, pégale, pégale ¡Uh! ¡Jejejeje! ¿Que qué? ¿Que tú qué, Zenyatta? Aquí estoy, aquí estoy ¿Que tú qué, Zenyatta? Otro día, compa, otro día con más calma Uy, ¿cómo me la hizo? Tetro, ¿no? Sí, me dio el escopetazo en la cabeza seguramente ¡Ey! Eso pasó ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Apendejate Reinhardt, apendejate Reinhardt, apendejate Reinhardt! ¡Jejeje! 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 ¿Qué hubo? ¡Este men! ¡Jejeje! 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 ¿Qué pasó, banda? ¿Cómo se ven? ¿Qué pasó, banda? ¿Cómo se ven? ¿Cientos y tuercas? Ah, saliendo, me verga, las likes, como siempre ¡Jejeje! 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 Ya lo notamos Se suponí que salía a las doce, pero fue así de ¡Ah! ¡Hale verga! ¡Ahí les voy! ¡Jejeje! ¡Como gordita en tobogán! Te les voy a poner la foto que le dije a Lex, como el búho volando ¡Jejeje! ¡Péguenle Reinhardt! ¡Péguenle Reinhardt! Aunque esté buffeado, no hay pedo Creo que nomás la main de nosotros está ahí adentro ¡Jejeje! ¡Ahí voy, ahí voy, ahí voy! ¡Adiós, Reinhardt! ¡Es difícil ser! ¡No te preocupes, Iva! ¡No te preocupes, Iva! ¡No! ¡Iva, yo te salvaré! ¡Sí! Tenía la tranquilidad ahí y todo lo que daba ¡Aaah! ¡Me tomó! Ni modo Bueno, ¿no les ha pasado? Que cagan medio aguado Seguimos Espérate Haga Y te has chido, así, le tallas chido Y todavía, algo así, sientes como si te hagas embarrado en la canoa ¡Ay, Dios, wey! ¡Ah! Porfa, porfa, dígame que no soy solo en esto ¡Nunca estás solo, amigo! ¡Ja, ja, ja, ja! Porque aparte le tallas chido, o sea, ¿sí? ¡Ja, ja, 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 ja! Cuarto de rollo de papel, chido, güey! Es más, ya los últimos tres ya salieron blancos, pero, pues, igual le tallaste, ¿no? ¡Ja, ja, ja, ja! Y aún así, caminas y sientes así como... Por eso en Japón, wey, los lavan los retretes, te avientan agüita, wey ¡Ahhh! ¡Porfa, los deliciosos! Ya sé, yo quiero una, sí, wey Lo quieres, necesitas Las dos, wey, así Pero, aparte así de... Espero, le puedas regular el chorro, ¿no? Así de, pues tantito leve, ¿no? Tampoco quiero que sea como... ...che lavado de coche No, ni madre, te desasolvan las nalgas, wey Entonces... Entonces, que esa madre te va a sacar del intestino, ¿no? ¡Ale, mamá! Verga, este render me está tryhardeando durísimo. Me doy cuenta, güey. Tío, lo que pasa es que... A ver, le pedí... Invite a alguien. Lo que pasa es que hoy se supone salíamos a las dos, pero pues ya a la gente le valió verga, güey. Incluidos tú, güey. No, pues si dije, güey, si a todos les vale verga, pues a mí me vale verga. A mí, ¿por qué no? A mí, porque chingados, ¿no? Aguas, ahí les van. Ahí les van, la Mei. Ah, no, ustedes son una Mei. Los dos lados traemos Mei, güey. La Mei trae ulti, pero fue así de... Ah, pero ustedes también tienen una Mei. ¡Aviéntense, tengo el ulti! ¡Horra, ahora es cuando, carlos! ¡Noooo! ¡Oh, se mamó! ¡Pégale! ¡Oh, bendigo Reinhardt por atrás! ¡Pégale, pégale, Lex! ¡Pégale, Lex! ¡Atrás de ti! Ahora sí que el Reinhardt con el martillo hace por atrás. ¡Nos esperó bien cabrón el güey! Estaba así, mmm... Mmm... ¡La justicia llovió desde arriba, padres! Sí. ¡Dale, Lex! Ahí les llego. ¡Dale, dale, dale! ¡No pierdas el tino! ¡Ay, voy a correr! ¡Noooo! ¡Puta! ¡Qué un sopla mocos, es de ruina! ¡Ah, me agarró! ¡Fuuuuck! ¡Qué cachetado! ¡Qué cagado! ¡Así! ¡Putazo, Nanook! ¡Haz todo con madre eso! Güey, idea millonaria. Que le hagan una skin del commander a Reaper, güey. Fierro apariente que diga cuando tira el ulti. Sí, güey, estaría con madre. Digo, ya es mexicano el commander. ¡Aguas, aguas, aguas! ¡Ay, Dios santo! Este Reinhardt hizo tryhardt. No, güey. Reaper no es mexicano, güey. ¡Sí! Es negro con ascendencia latina. ¿El Reinhardt ya visto lo que te hizo? Sí, sí, me hizo el chute. Me la pela, de todos modos. Pues yo creo que esta no la vamos a hacer porque nadie empuja. Es que está muy cabrón. De hecho, esta mapa por eso no lo tiene en ranked, güey. Está muy desbalanceado. ¡Y te cagaste, pinche Lex! ¡Noooo! Te haces pinche mod raid con esa madre. ¡Fuck! Me congeló, valió camote. Lo más curado de la Mei, es que cuando te está disparando las chingaderas de hielo, es estar riendo la hija de la verga. ¡Te la vas a pelar! ¡Hija de chingada! ¡Amazing! ¡Gigi! La diva la mamó. ¡Vas Lex! Modo raid y luego die, die, die. ¡Die, die, die, Lex! ¡Die, die, die, die! ¡Aaah! ¡Fuck you all! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Pero por qué no se metieron los demás? Porque no había demás, güey. ¡Era el único vivo! ¡Ja, ja, ja, ja! Dale papis, ahí luego Ahí luego Peace Peace out, nigga Órale, dale lead game como un grupo para que me invites Voy, voy, voy Oh, quien sea que sea el jefe del grupo Ay, yo estoy aquí, dale Mientras yo, no, voy a abrir la loot box, perros Arre, arre Mientras voy a hacer del baño, me estoy meando También va a que se le embarra la canoa Sabía que eso te iba a hacer reír, amiguito Por eso fue así de, ja, ja, ahí les voy Con todo, papá Como, papita en tobogán Güey, soy la definición del godinez ahorita ¿Por qué? Tengo la lab abierta a un lado y nomás de vez en cuando muevo el mouse Así para que no se bloquee Qué triste, güey Para que crean que aquí sigo Para que crean que aquí sigo Nomás de repente le muevo así Qué triste es esto, güey No, algo, verga Pero pues mi jefe Pero pues mi jefe ni siquiera se conectó Así de valiendo, verga Se conectó como 20 minutos en la mañana Ah, y entonces que llego al baño y digo Justin's rain's from above ¿Qué? ¿Competitivo o quick play? Como quieran, a mí me da lo mismo Juan y que la hermana Entra a calentar Quick play Rob le decía a Lex que ahorita soy la definición del godinez Porque traigo la lapa abierta a un lado y nomás de vez en cuando muevo el mouse Para que no se duerma Así Para que vea que no estoy ausente Como ella, no, mame, güey Hubieras visto hace rato Le aplicaron dos veces Lo del video que puse ayer De Zenyatta A Lex ¿Cuál? ¿El Denied? Sí, cabrón, güey Y seguidas, güey, dos veces Pero una Ajá Una era como para llegar y exterminar al team, güey Y me dijo No, chingas a tu madre Está chavo, güey ¡No, güey! Una vez que te lo haces, es como Y ya no hay vuelta atrás Ya sé Acaba de cancelar el ulti Es el punto de no retorno, güey Ah, pero me voy a maquear con Diva, entonces Ah, pero eso es Kirmish, así me cuenta Diva, order Ailu Shimon The Rapist O Therapist ¿A dónde, perro? Te mueres porque te mueres, hijo de la verga Básicamente No va a ningún lado usted, compa Pero está Genji atrás Estaba No, Genji, ¿pa' qué andas? Ah, cabrón, entonces son dos Genji, Simón Son dos Ya escuché Escuché sus chingaderas Ah, cabrón Ya lo maté ¿Quién tira el arcoiris, güey? Porque vi que salió volando un arcoiris ¿Quién lo tira? ¿Ana? Digo, no me No me extrañarías La abuela de todos, pero La abuela de todos Chingaste a tu madre, culero. Ay, me estás pegando a la mech. No me tiras con piedras, mochas. W. Samper se quería mover hacia adelante, seguramente. Les pasa hasta a las mejores familias, wey. Les pasa hasta a los mejores, W. Shit, man. Shit, that's good, shit. ¿Ya viste que ya tengo al reaper kawaii? Stampy. No, no la he visto. Ese güey se la pasa acercando, se nos ha agachado a Alex. El McCree del otro lado. Estoy disparando al cielo, wey. Es que es 15 de septiembre. 15 de septiembre. No. Y le va a tocar con nosotros, no, wey, que te está tirando caca. Ojalá Para estrellar la diva en una oreja Sanser, güey No No ¿Por qué? Yo quería jugar a diva Ese güey también agarró diva No seas diva, puto Yo también quería jugar a diva Está bien pinche broca en esa madre Pues chinguesumake El cochiloco Total Te pases de verga entonces Cochiralo Lo está cirando Ah bueno, pero es este mapa Yo creí que era la otra versión Entonces en ese caso It's high noon Literal It's high noon Ahí te va mi Mi voiceline Watch and learn Watch and learn Watch and learn Tras de mi perros Tras de mi Attaque Ay güey Qué marrana ¿Quién va a ver? ¿Quién sí no? Si Roadhog Así como Así como cuando el ex se ríe Más o menos No chingas a tu madre Y no lo mate No mames la May tiene nombre chino Ya valimos verga Ya me vino a cagar el palo Esa pinche me No importa cuando lo leas güey Sí, no importa cuando lo leas ¿Qué? Me mató Lucio Qué vergüenza Nuestro pinche diva trae skin Como la del Gigi También pende ¿Cuál es güey? ¿Cuál skin? Pues la que es como tipo Borderlands Ah, la steampunk Te llamabas hijo La que se parece a Tiny Tina Ándale Ah, no le alcancé a pegar el gancho No, 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 no I got you in my head Hi, no No, 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 no Tengo que estar un poquito más cerca Justice, Reigns from Yo aquí cazando, así te das cuenta Donde estoy Esperando que alguien se acerque Para jalarlo al pozo Debe ser, ¿no? Así es No se sabraextiendan, háganse ¡Sale, Capis! ¡Ah, y luego! Ese sol ya te lo había dejado Un soplido de ventisca de verano, ¿eh? Le eructabas y se moría Con que boté la vara al 200 ya lo mataba ¡Drop de tu puta madre, güey! ¿Ya viste quién se lo ajustició? Yo no sé sobre quién, Ani, acá vengo con ustedes, ¿no? Era lo que te dices, Ani Pues ya están todos aquí, güey Digo, pues ya aquí ¡Hale, Capiselo! ¡Peace! Por la izquierda tenemos a alguien Winston ¡Hm! ¡Ah! Que bien me la aplicó esa mail Y traía aquí el streak de 9, güey No hagan overextend, o sea, allá afuera del spawn de ellos ¡Túos allá afuera, güey! Si no hagan overextend, no está haciendo overextend, puto Esa estrategia No lees Estrategia Estrategia Aparte, it's high noon Uy, alguien soplele a Lucho, está un tiro ¡Ah! 99 Ahí les voy, peremen ¡Túos allá! ¿Veos allá? ¡GG, amigos! ¡No! No, porque fue High Dole Me hice de pedo Diagrati Diagrati Uno Zero ¡Me curo! Ahí voy con el Deplosan 1st round, 1 Ah, piche salir puñetas, nos vamos a matar después de que se acabó la ronda Yes No hagan overextend, nosotros afuera del spawn Está más verga en mi sprites No Porque it's high noon Somewhere in the world Pero aparte el mío sí es un spray literal acá De los chidos Parece portada de Western, güey Para esta parte sí sirve el Reaper Pero ya soy yo el Reaper Pero te vale verga, ¿no? A ti te valió verga, no, Jaime Dos rippers más daño ¿Quién necesita soporte cuando el daño es tu mejor CC? La muerte es el mejor CC Hambre, ni de pedo me meto ahí Dale papis, ahí lo hago Hambre, hay un pedo, ¿no? Arriba está Macri Ah, ya lo vi ¿De dónde me está disparando el chingado Macri? Desde arriba pues ya casi lo mataba Se cagó el mierda Verga, está muy cabrón el pedo ahí, ¿eh? Son todos ahí metidos, ¿no? Tal cual debe ser Ya le hablaron de Della al güey Ya escucho el Pero estoy en plan, ahorita está tiendo Estoy resolviendo unos issues muy importantes aquí Básicamente Yo también, Reaper Yo también El Reaper dice I am hungry Hijo de perra Lo jalé y me tira su ulti, el maldito Ahora se llamaba el puñeta Get on the point I'm dead as fuck No, alcancé a matar nomás al pinche Ay, ese cabrón Ay, ese cabrón Ay, ese cabrón Ay, ese en el punto nomás Pues Primero que me deben llegar Ya no tienen que llegar Big Dracula Ese meng no se está haciendo la vida de cuadritos Nanobustea, mi culera ¿Y el Riptire? ¿Para cuándo? Mamá, los de la luz No mames, el pinche Lucio, el litoral la hizo de supor Y se metió entre mis plomazos Y Roll Hall se aventó como de a película Así de No, no mates Eso sí Que verguita nos acomodamos Eyy Uno a uno Me habla el otro que trabaja conmigo Si después de la junta de Clarissa Pues ya nos vamos Y yo ¿Cuál junta? Yo no la tengo Yyy 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 Mijo Así de Sí Ya valiste bien ¿Cómo te lo explico, cabrón? Entonces no, carnal Al chile no me conviene Chido Exacto Entonces no, carnal Al chile no me conviene ¿Cuál junta? Yo no la tengo Es como ¿Cuál junta? Esta El humor Veo Me encantan los chiles de esta Porque nunca se mueren Siempre son graciosos Tengo exactamente La misma skin que tú, Raps ¿De qué? De divas Yo creo que es la única skin que tengo De nadie De nada Quien acabo de Salvar sus nachas Mías no fueron Te lo garantizo No, era alguien que la diva estaba congelando La Mei ¿La diva? Mei, perdón Bueno, les vale verga, ¿no? Hoy es el día de nos vale verga a todos Ya vi, güey ¿No alcanzaste a meter tu matriz de defensa? No Están muy juntitos Llegó la hora de sacar la muerte ¿Alguien se siente Clint Eastwood el día de hoy? ¿Eh? ¿Dónde lo empuje? Hijo de su pinche madre a huevo Si lo mataron Vientos Vientos Buen Riptire Y además yo estaba con el Nanobooth recetándolos Y ya con eso no vieron el Riptire Yo ni lo escuché hasta que tronó Recuerden, no se sombra extienda Mata a ese puto, gordo No, mames, güey ¿Cómo? ¿Cómo te mató a ti, güey? No sé Me dio un shot y me mató Y yo ya lo tenía así Nada de vida, güey Ahí es el pinche gordo Bueno, sale ahí luego, papis Diría el expo Sale, papi, ahí luego No, sale Electatatatatata Como pinche trompo Vamos, ahí está en un Oh, nice Bien Buena esa No, viene mal por mi Pinche perra Y no la alcancé a matar De repente la pared Y ya no tenía El Ajá, el músico Literalmente me la hizo Ahora la bebes o la derrama Espera, tiene una farra ya A por ella, Alexa A por ella ¿Dónde está esa golfa? ¡Está un tiro! Ahora sí que te salvó el Lucio ¿Sí? ¿Me empujó? Es muy güey No, no, no Estás malo Voy a alcancé a salirme de esa Qué último Tampoco me alcancé a salir Métanse Métanse ahí No mames No mames No me puedo meter No tengo vida, güey Eso nunca tienes Eso nunca tienes, ¿no? Sick Eso nunca Easy peasy Como sus jefas Ay, no mames Buena, Raph No 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 En mi No No Sabes que la Matriz de defensa No tiene la madre esa De Mae, ¿va? Es Es lo que quería saber Porque no sabía Qué bueno que me lo dices Ahora lo sabes ¡Qui! Me acaba de cargar el ulti A mí también Ah, no A mí todavía Ahí va el rue La rueda mágica Ah, huevo Le dio La nuca alguien. La rueda mágica. 98, 99, 100. No, es 80 güey. No, no, mi ulti. Métanse en. No maté a nadie pero lo saqué del punto que es lo que importa. Otra vez el ulti de Mei. No chingo a su madre. Verga güey. La hicimos pésimo ahí güey. Métanse en el punto. Cristo rey. Está cabrón. No, no, no. Ni modo. Le digo, no, pues yo no tengo la junta. Y me dice, no, bueno, entonces corre. ¿A dónde? ¿A dónde? En tu casa, ¿no? No, o sea, corre de lárgate ya, desconectate. Estamos una basura, güey. No podemos ganarle a estos güeyes. Ah, qué perra se la hizo, güey. Saltó con ella. Carga, ninguno de los tres estamos ahí. Por mancos, güey. No varemos, verga. Al chile, güey. Epic. Thumbs up to that. Entonces no, carnal. El chile no me conviene. Chido. Bueno, pues estas, los dos de cuarenta, como que ya es la hora de la comida y como que se está cerró mi lado. Uy, ahora te aguantas hasta la una, puto. No, ya, güey, se desconecté. ¿Neta? Ah, ya. Ah, en Dale, yo pensé que con nosotros. No, güey, en Dale, ya fue así de doce cuarenta, como que ya es la hora de la comida, cierro la lap. No, güey. Low damage, team. Who needs damage? Con you got D.Va. Básicamente. En ranked soy un castre con D.Va, pero así, un castre. Un dolor en la pelota izquierda, sí, sí. Con eso de que le negaste el ulti en Hanzo. Ah, ¿sí? Es como cuando te aprieta el calzón, así mero. O como cuando te sientas, te escurres y el pantalón te aprieta los huevos, así mero. ¿Cómo desespera eso, güey? Ya sé, güey. Tienes que aplicar y te tienes que levantar y pues como bien pinche macho, te agarras el paquetote y le espiras, ¿no? En dos movimientos, güey. Hacia abajo y hacia el frente. Como si metieras velocidad, güey. Ah. Ah. Ay, ay. Como sea. Metiste primera, ¿no? Es que eres un desagradable. Por eso no cargas a esta pinche madre. Ahí cuando la cargas me avisas. ¿Hoy vienes con todo eso, Amper? Jajaja. Vienes un picoso. Sí, ya vi, güey. Todo el veneno que ayer no pudiste sacar, güey. Porque andabas de pinche putito. Uy. O sea, es mamón. Me metí en un pedón por andar entretenido con el Winston. De repente volteé y tenía todo el pinche equipo ahí al lado mío. Y de alguna manera me escapé. Por los pelos, cabrón. Es una pendeja. Hola, Macri. Adiós, Macri. Ya. Había alguien en el ponte. Había un Winston y murió. ¡Jarame! La NFL es bien pute, güey. Porque no va a dejar que te saques jerseys personalizados que digan jarame. Sí, ya leí. Lo leí ayer en Twitter. Uy, así que chiste, ¿no? Pero sí llegaron a sacar unos cuantos, güey. Que los cierren mejor ya, güey. ¿Viste el video que te mandé ayer, Samper? No, ya no lo vi. Se me olvidó, pero qué bueno que me acuerdas. Con NFL. Sin NFL. ¿Ya no tenemos teleporter todavía? No. ¡Jarame es in the point! ¡Jarame es in the point! ¡Uy! ¡Se me fue a un hit de esa pinche Ana! ¡Jarame es running la caputo! ¡Jarame, chico, su madre! Ah, no te mames, no te mames. ¡Jarame es in the point! ¡No, no, no! ¡D-9! ¡D-9! ¡No, la odio, güey! ¡D-9! Te mamo. Hoy es el día de denegar a Lex, güey. Y yo me quedé congelado viéndote, güey. ¡Jarame es moverme en cada atrás! Si leooo. Elreh tá salado. AH, ya sé. Me hubieraę muerto de chiquito! AaGHT Kantabé! IZ Drugtños, jajawuteta, jajawuteta. Ahora sí. Ahora si, ahora sí se lo denegamos a ella. Che, Clint Eastwood de a 3 pesos Aquí está cagando el palenque Hija de tu puta madre Che, yo me decía, huevo, ya le quité El beca, es un chingo de daño Aguas, Hanzo Hanzo por la izquierda, por la ventana de la izquierda Gracias Y Hanzo me fue a seguir, el hijo de Puerca Aguas Le empuje Me rippé Porque hizo a Hainun y le empuje hacia atrás Y ya no estaba en el rango para hacer Hainun a nadie Y se cayó Lo empuje atrás de la casa Sí, sí, vi Que vi que venía y pum, ya no estaba Dije, bueno Ok Jarambe, Jarambe Jarambe la mamo No matter what Aguas Aguas Aguas, lo tiro desde su base Así que esa manera no la puedo bloquear Sí, lo tiro desde su base Se hace mamón Se los tiraste donde no puede correr Y ahora, ¿qué hago? Y ahora, mejor me hubiera muerto de chiquito Les aventé el nerf en un pinche cuartito Oscuro Como la vez del martillote Así mero Ok, los héroes nunca mueren Aguas, es Hainun Un jarambe Jarambe en el cuartito Y apenas venía por eso Macri Ah, ¿y los demás? Pues, GG, padre GG Ahí viene el Youngrat Y ya, ¿pa' qué, hijo? Sube ese espero hasta mañana Too late, ¿eh? 14-1 me fui con D.Va Obvio Por supuesto Ah, pues fue esa Ah, ¿sí? Ah, ¿sí? Pues ahí se ve Dale, papi, está ahí luego D.Va Ahí les dejo el regalo Tenga su voto, mi nombre Killstreak de 12, papá ¿Quién dice que los tanques no hacen daño? Bueno, lo que pasa es que en realidad D.Va es tanque ofensivo Sí Porque solo tiene 500 de vida El escudito Y ¡ah! ¿Cómo hace daño de ser casa mamada? Así es Aparte, creo yo El hecho de que no recargue Es así de, güey Más broker No podría estar Todos queremos ser D.Va, güey D.Va es waifu D.Va es love D.Va es waifu No, mi güey No va a ser mei Ya se fue la mei del otro equipo Por cierto Jack se cansó de mamarla Dijo, ya me duele la quijada Ahí viene el chango Ahí viene el hanambe Hola Widowmaker Adiós Widowmaker Sería una pena Que alguien te bloqueara tus disparos ¡Loli! Volvió a entrar la que era ¡Mai! ¡Órale! ¿Me imaginas? Me salgo Porque ya me están dando pito Te meten al mismo juego ¿Por cierto ya bajaron el de Halo? Sí Que no me sale en la Store O sea actualiza tu pinche Windows Ya lo actualicé, ya te había dicho Ponle Forge wey, nada más No, o sea incluso entro al link Que me mandó Samper Y me manda según en la Store Al Halo, pero me dice que eso no está disponible Que no está lo que estoy buscando Había un thread en Reddit de cómo solucionar ese pedo Siempre hay un thread en Reddit Si no está en Reddit no existe ¡Ay mamá! Casi me caílo No, pues como que no nos quiere completar la partida Ya sea No, pero a este paso Vamos a estar 6 contra 6 en el Skirmish Sí, porque esta tiene que ser mi última Esta del modo Forge Ahorita solo soporta multijugador Por ejemplo de los que están en tu party Ahí está Pero el siguiente update ya va a traer Server Browser para los servidores dedicados Ah, nice Tres pinches chinos Y en el mapa Hanamura Ya wey, ya chichi Ya armamos wey Oye, pero no mames ¿Cuánto pesa esa madre wey? Con dos Como 35 gigas, ¿no? No, pero pesa como 60 No, 37 Pues ya sigue descargando A los 50 y tantos gigas wey Es que trae todos los recursos para hacer el modo Forge Y no, el modo Forge en PC Me imagino que A mí nunca me latió Pero me imagino que a los que les gusta esa madre Han de chorrearse wey Sí, han de estar volando sin los calzones wey De lo fácil que es hacer el modo Forge en PC Ah, porque aparte puedes de ahí exportar mapas para el Xbox Ah, pues de hecho mi Sparta Así con mi armadura y mis colores Se pasaron también a la versión de PC Órale Yo supongo que lo mío también Es correcto Y pues eso es lo que va a haber en lo que sale el Halo 6 Que porque ya esa madre se iba a salir para PC Bendito sea Dios Visto Redentón Tantísimo Tienen que nerfear Wey, tienen que nerfear al D.Va Ya la nerfearon wey Please stop Nerfearon, ¿y sabes qué nerfearon? En su matriz de defensa de hecho Estaba más broken Tardaba menos en recargar y duraba más en uso Ahora le bajaron las dos Le subieron el tiempo de recarga y le bajaron el tiempo de uso Y además el tiempo que pasa hay un base en arriba Ahí Lo hubiera seguido bloqueando wey Y un soldado Ahí fue el chino sobre el bastion El chino No y además Rob, antes si quitabas y ponías la matriz no había tiempo de recarga Ahora sí hay Un segundito pero pues Eh, con un segundito te hacen caca wey Se un soldado si no le dimos chance No No Oh shit man Samper, ¿dónde anda? Ya te vi. Pincheros. Digo... Ande, Lucio. Ah, no. Era... Jungrat. Me agarro la chica. Tienen un bastion. Del Jungrat. ¿Dónde? Tengo un bastion del lado izquierdo. ¿Dónde? Entrando del lado derecho, pegado en... Donde la farra fue ahí, le vació la vida. Trague plomo, le dijo. ¡Nine! Cómo no, cómo no. Coma, puto. ¡Ay, mamá! ¡Los de la luz! Son dos Reapers, ¿verdad? Los dos apuntando para adentro. ¡Empresivo! Sí, güey, güey, andas benignoso. Como de costumbre, papo. Arriba, 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 arriba. ¡Such denial! ¡Such denial! ¡Such denial, papá! Ay, me alcanzo más de todas formas. No tiene nada de vida. A ver cómo le hace, papo. No tiene nada de vida. Estaban esperando estos objetos. Me voy por tu lado, Zampi. Arriba están tres, güey. Habían tres. Che, Reaper Coreano se está mamando. Pues eres coreano, güey. Güey, ¿cuándo nos vamos a cambiar los nombres a coreano? Pues primero hay que ver cómo se hace sin... Sin afectar nuestro user. GG. Aguas. Pues nos tiraron. ¡Uy! Pero aquí estoy en el punto. ¡Uy! De lo que lo salvé, papá. Porque el Fire in the Hole iba directo a tu cabeza, Rob. Ajá. Ah, se la van a dar a Reaper, güey. Sí, obvio. El Reaper chino. No. ¿Qué no? Fue a la farra china. A la farra china. Es que fue cuando le dijo al Bastion traga pito, ¿sí? Ahí mero. Estaban entretenidos conmigo y nada, llegó y... Ahorita se va a ver así del mundo. ¡Justice Rainfrocker! Se las dejó el bien bonito. ¡No! ¡Los coreanos y yo! Bueno. Entonces, ¿qué, Lex? No, yo ya le llego, güey. Me tengo que arreglar para irme a la escuela. Entonces, Lex, ¿eres puto o qué? Eres puto. Ya sabes que estoy puto, güey. Al rato que regresa de clases le damos como a las 7, 7 y media. Simón, sirve de descanso esta chingadera, güey. ¡Arre pues! Ahí al rato. ¡Besitos! Suerte. Bye. Gracias, bye. ¿Qué vas a comer tú también, Sampi, o qué? Sí, mamá. Me he comido. Entré a trabajar y fue así de bueno, güey. Ya hay hambre. Pues provecho el ratillo, le seguimos entonces. Sí, por supuesto, en la nochesilla. Cuando regrese Lex, le damos. Simón. Bye. Vamos a ver. Escribete. Así que la segunda. No, no, no. No hay. Gracias.